Si vives en Bogotá y eres una persona sorda, tenemos una invitación para ti. La CRC en convenio con Econometría y FENASCOL quiere conocer tu opinión en relación al Club Caption, subtitulación y servicio de interpretación a lengua de señas colombiana en la televisión. Es por eso que tenemos una encuesta para que nos cuentes tu opinión sobre este tema. Esta encuesta la puedes encontrar en el link de esta publicación. ¡Adelante!